El día de hoy te contamos el uso de canabinoides para mejorar la salud de los animales. Presidencia propone que el maltrato sea anticonstitucional en México. Un animal activa la hormona de la felicidad en los seres humanos. ¡La cucaracha en tu oreja! Pues bienvenidos a otra emisión de La cucaracha en tu oreja, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Y nuevamente pues agradecemos tu visita y también te agradeceríamos que nos apoyen dando like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Y como cada semana te saludamos, Enriqueta, tu servidora. Bueno, pues empezamos con noticias al vuelo. Detienen camión con más de 200 perros que iban a ser sacrificados. AMLO propone que el maltrato animal sea anticonstitucional. Un animal activa la hormona de la felicidad en los seres humanos. Un elefante bajo los efectos de la marihuana. Cuando los animales se curan con cannabis. Hayan presunto tigre decapitado en el Valle de Bravo. Bueno, y empezamos con nuestras noticias internacionales con Exotic. Esto fue una noticia en Indonesia, en donde, gracias a una denuncia, pues autoridades de Indonesia lograron interceptar un camión que transportaba más de 200 perros que iban a ser matados y comercializados en el mercado de la ciudad de Semarang. Esto fue en la pasada semana de enero y donde un grupo de activistas que trabajan en protección animal alertaron a las autoridades sobre un vehículo con un montón de perros amarrados de las patas y hocicos y que sospechaban que su fin era matarlos para consumo de alimento. Tras la denuncia, pues tanto autoridades y como los activistas rescataron 226 perros y también fueron arrestadas cuatro personas que iban en el vehículo. En Indonesia, ojo, en Indonesia está permitida la venta de carne de perro y gato. No comen puerco, pero sí comen perro y gato. Pero en algunos lugares, como Semarang, ya está prohibida la comercialización de carne de sus animales. Y existen sanciones y multas para quienes continúen haciendo estas prácticas. Oye, Enrique, ¿y en México es legal comer carne de perro? Pues no, aquí tampoco es legal comer este tipo de carne. Afortunadamente, no, porque si no también yo creo que ya se la estarían comiendo mucho. Y pues bueno, por norma, por tema ahí también de salud y todo esto está, es ilegal aquí, ¿no? El comer este tipo de animales. Y bueno, la verdad es que siempre hemos sabido de algunas o ha salido por ahí, ¿no? Que te venden carne de perro en algunas taquerías, ¿no? Barbacoa y taquitos de apeso, ¿no? Ajá, pero bueno. Corre la leyenda urbana. Sí, corre la leyenda urbana, pero pues legal, es ilegal. Y pues no, no deberíamos de comernos ningún tipo de animales. Pero bueno. Pues esto con las noticias internacionales desde Indonesia. Y pues ahora entramos a nuestra noticia perna y también que va de la mano con el bicho legal. Pues así es. Tenemos pues nuevas propuestas, una iniciativa por parte del presidente que propone que el maltrato animal se eleve a nivel constitucional y es que el presidente Andrés Manuel López presentó reformas constitucionales para propuestas justamente para prohibir a nivel, pues bueno, que quede más bien a nivel constitucional esta protección a los animales y hay algunas, bueno, más bien las reformas que se están proponiendo vienen dentro del artículo, artículo modificación al artículo tercero, al artículo 73 y al artículo cuarto de la Constitución Federal proponiendo que dentro del artículo, el artículo 3, que tiene que ver con el tema de educación, lo que se propone principalmente es que dentro de la enseñanza de las escuelas, pues se incluya la educación y el tema de cultura y protección a los animales y a la naturaleza, así como la prevención y prohibición del maltrato y la crianza y el aprovechamiento y abuso de animales también para consumo, entre otras cosas. Luego viene una modificación al artículo cuarto constitucional, en donde, bueno, recordemos que el artículo cuarto constitucional también incluye esta parte del derecho a un medio ambiente sano y se propone un párrafo en donde se quede explícito la prohibición del maltrato animal y la obligación del Estado para garantizar esta protección, conservación y cuidado de los animales, y luego una modificación al artículo 73, más bien es una... agregarle al artículo 73, fracción 29, inciso G, porque este artículo contiene la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios, en varias materias, es decir, que participen de una sola materia la federación, los estados y los municipios, y entonces se propone que sean también esta concurrencia en el tema de protección, reservación y restauración del equilibrio ecológico que ya existe y la parte que se incluye es la protección de los animales para prohibir el maltrato en la crianza y el aprovechamiento de los animales de consumo y, bueno, me parece que una reforma, una iniciativa muy acertada en esto, que sí nos hace mucha falta para que de ahí deriven todas las leyes secundarias y quede, pues, por supuesto, a nivel constitucional, ¿no?, como es, a nivel federal. Y el tema es que aquí en México seguimos sin una ley general de bienestar animal, entonces cada estado tiene leyes de protección, cada quien regula conveniencia las leyes de protección, muchas de las leyes de protección están muy alineadas a lo que es la Ciudad de México, pero no tiene todo, entonces una vez que esperemos que se logren estas propuestas de legislativo, pues precisamente al agregar esto en el artículo 73, pues ya se abre la puerta para sacar una ley general de bienestar y protección animal. Pues esperemos que esté, bueno, esta es buena idea, ¿no?, bueno, yo considero que es buena idea para que vaya avanzando, pues. Bueno, pues ahora vamos con nuestra nueva otra científica, que los animales, pues activan una hormona que se llama la hormona de la felicidad en los seres humanos, por eso también la Organización Mundial de la Salud nos dice que, pues también teníamos que, nos conviene, ¿no?, considerar teneros animales, convivir con animales, este, de acuerdo a lo que saben. Bueno, este tipo de investigación se tiene varios añitos, ¿no?, entonces, de aquí lo interesante es que, pues, la Organización Mundial de la Salud, pues, menciona los beneficios de tener los animales acompañados al lado de nosotros para el tema de salud también humana, ¿no?, y, bueno, por ahí también hay una propuesta de ponerle esto, aquí no viene la nota, pero se llama SOEIA, ¿no?, y es precisamente todos los beneficios que dan los animales a nosotros, los seres humanos, en temas de salud. Entonces, pues, se dice que, pues, el convivir con, no solamente con animales, con cualquier ser, otro ser vivo, con tu pareja, con tus hijos, ¿no?, con gente que aprecias, pues, activa una hormonita, que es la hormona de la felicidad, ahorita les vamos a decir cuál es esa famosa, este, esta hormona de la felicidad, entonces, no solamente es la presencia de los animales, sino, este, cómo suenan, nos hablan, ¿no?, el entretenimiento y compañía que nos dan, pues, ayuda a liberar esto. Este fue un estudio que se realizó por la Harvard School of Public Health y, este, que también encontró, que acumular estas emociones de tipo negativa, pues, puede ser, pues, malo a la larga para el, la salud de los seres humanos, porque, pues, nos da ansiedad, depresión, y, pues, esto aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares y hasta cáncer. Ya se han hecho varios estudios relacionados a esto. A la prevención y control de enfermedades del famoso CDC de Estados Unidos, este, pues, destaca que, que animales en compañía como perros y gatos, pues, pues, son capaces de cambiar, de calmar nuestras sensaciones de soledad, ¿no?, pues, ofreciendo este amor y compañía que es satisfactorio para nosotros. Y, esta, esta famosa hormona del amor, ¿no?, que aquí mencionan en la nota particular que son los gatos, pero, cualquier animal de compañía es capaz de, de liberar esta hormona, pues, es la, este, la famosa, la famosa oxitocina y así la cosa científica. Y, bueno, y siguiendo con temas de conducta, pues, ahora vamos con el etotip de nuestra etóloga de cabecera que se llama Gaby. Hola, Gaby. Hola, buenos días. ¿Tienes un animal viejito? ¿No lo sabes? Bueno, se considera que, a partir de los siete a diez años de vida, los gatos comienzan su etapa de madurez y, posteriormente a esta edad, ya se consideran senior y, más adelante, gerontes. Los perros, alrededor de los siete a ocho años de vida, ya entran a una etapa geriátrica, es decir, que están viejitos. Pero, bueno, en general, perros y gatos a los siete años de vida, más o menos, empiezan a tener cambios físicos y fisiológicos que son naturales por el avance de la edad. Y con el tiempo se van perdiendo funciones y estructura de los órganos, aunque esto no necesariamente tiene que ser de forma maligna. se ha descrito que factores como la contaminación, la calidad de alimentación, medicina preventiva, medicina curativa oportuna, el peso, el peso, el tamaño, la raza, cómo enfrentaron en sus vidas ciertas situaciones, si fueron miedosos, si fueron ansiosos, enfermedades crónicas que hayan padecido y, entre muchas otras cosas, hace que algunos animales enfrenten de mejor manera esta etapa que otros. a veces cuando no los llevamos a una revisión médica periódica no nos percatamos que pudieran haber signos de dolor o incomodidad física y, bueno, algunos animales lo manifiestan con cambios en su comportamiento y algunos de estos cambios son sutiles. Entonces, te recomiendo que observes posturas corporales, gesticulaciones, la forma en que orina, defeca, cómo es esa orina y cómo son esas heces. si empieza a eliminar en sitios inapropiados, si, por ejemplo, hay cambios en la forma en que camina o si se vuelve menos tolerante a la actividad física, si le gusta trepar, brincar y ya como que ves que cambia esta forma de hacerlo, incluso si es capaz de aprender cosas nuevas o si le cuestan o lo que ya solía saber resolver que ahora le sea todo un reto complejo. Podemos ver incluso en su apariencia aparición de canas, pérdida de piezas dentales. Algunos animales empiezan a mostrar pérdida de masa muscular, aunque es más común en gatos, pero también los perros pueden ocurrir esto, entonces hay que ajustar la dieta y la actividad física. también se pueden observar cambios en la forma de acicalarse, cambios en su ritmo de dormir, algunos juegan menos si es que les solía gustar, algunos se vuelven menos tolerantes a la convivencia con otros animales o con personas, algunos van perdiendo incluso la capacidad visual, auditiva, olfativa y entonces pudieran explorar menos o que los sonidos, movimientos y la forma de interactuar con ellos les resulte un poco incómodo. Entonces, los cambios que van presentando no siempre representan un riesgo para sus vidas, pero hay ocasiones en que los órganos van perdiendo, al ir perdiendo su función y estructura, pues van produciendo enfermedades. Entonces, para prevenir esto se recomienda que al menos dos veces al año puedan tener una revisión tanto de la piel como de la boca, los huesos, articulaciones, neurológica, de checar sus habilidades motoras, su capacidad de aprendizaje o estudios de laboratorio o de algún otro tipo que tu médico indique para detectar cualquier alteración y, pues por supuesto, vacunar, desparasitar. Ahora, procura mantener una rutina con tu animalito, permítele que siga tomando decisiones de qué es lo que prefiere, por ejemplo, si le gusta convivir con otros animales, pues que lo continúe haciendo porque todo eso estimula mentalmente. Si notas que se siente inseguro para subir, bajar, entrar a algún lugar, procura condicionar espacios, es decir, que no hayan superficies resbalosas, si tienes un sitio de eliminación dentro de casa, entonces, que sea fácil de acceder, quizá algunos animales necesiten ayuda de rampas o escaleras, no lo aísle socialmente porque eso va en deterioro del cerebro. Ahora, ponerle retos como aprender nuevos comandos o reforzar los que ya saben, enseñarle ejercicios de estiramiento, realicen juegos de búsqueda, fomenta su interés en el ejercicio físico hasta donde pueda, sin forzarlo. Por ejemplo, si un perro le suele gustar caminar, correr, bueno, pues tal vez no la misma distancia ni el mismo tiempo que solían hacerlo. Si un gato le gusta trepar, pues sigamos fomentando esa conducta, pero tal vez necesite el apoyo de alguna silla o de bajarle la repisa. Se recomienda también que les permitas tomar siestas para recuperar energía y, bueno, hay que mantener limpios sus oídos, su pelo, sus uñas bien recortaditas y cuando lo acarices, por ejemplo, puedes ir sintiendo en su piel si tiene bolitas en el pelo o en la piel, si le tocas alguna parte del cuerpo y que percibas que le incomoda. Existen alimentos en forma de productos comerciales que tienen un beneficio fisiológico y pues que pueden ser de apoyo o complemento en tratamientos para algunas enfermedades. Consulta a tu médico veterinario y que te oriente a cómo darle la mejor calidad de vida para esta etapa a tu animalito. Ahora, no toda alteración significa que es igual la enfermedad, pero algunos cambios podrían ser indicativos de algo subclínico y que detectarlo a tiempo te ayuda a evitar que progrese hacia algo que sí es dañino. Pues muchísimas gracias Gaby como cada semana por tus recomendaciones y pues ahora vamos a hablar de en la madrugera y creo que nos vas a hablar de marihuana, ¿no? Cannabis, la cannabis que están curando con la cannabis a diferentes especies de animales y este es el caso de de una elefanta que la empezaron a curar con la cannabis. En el Parque de Animales Salvajes de México se empezó a tratar con el cannabidol de CBD en busca de poder ayudar a este a la elefanta empezaron a ponerle dosis porque esta elefanta es una elefanta de cincuenta y cinco años, tiene cincuenta y cinco años esta elefanta y tenía problemas en sus patitas y entonces empezaron a darle primero dosis pequeñas y empezaron a ver que también empezaba como a a tener también más apetito empezó a funcionar más el dolor a quitarle el dolor de las patas y pues tiene sabemos que el CBD tiene efectos antiinflamatorios entonces pues siguió mejorando y pues bueno esto lo lo platican porque bueno sabemos que la cannabis medicinal para humanos es legal ¿no? y también en el caso de para tratamientos ya de muchos animalitos se está utilizando sobre todo cuando luego ya el medicamento también pues ya les lastimó su estomaguito no les desinflama ¿no? y entonces también ya por medio de estos tratamientos se está ayudando a estos pues a muchas especies ¿no? entonces la cannabis está compuesta por muchos componentes químicos y lo que bueno la parte que separan porque hay dos ¿no? el CBD y el THC pero bueno los que tienen efectos antiinflamatorios y que han sido benéficos y que no producen pues todos estos síntomas en el cerebro como es el que te produce el THC han servido mucho para el tema de medicina sí es importante destacar que estos son no es que le den la planta de la marihuana completa son compuestos de la planta que se ya se pueden obtener de ella entonces ya pueden obtener lo que es el famoso CBD puro y aquí en México se sigue peleando porque dicen que sí es legal pero entre comillas porque muchos de los productos que se venden y comercializan para uso salud humana y animal los están vendiendo actualmente como si fueran suplementos ¿no? porque realmente no existe a la fecha regulación exacta se siguen peleando que sí sí o que sí no y con tanto mala información que también hay por el tema de la marihuana y por el uso también que luego le dan a la plantita o sea tenga muchísimos problemas pero de que funciona funciona entonces y bueno pues ahora vamos con nuestras noticias salvajas entonces ahora ¿qué creen? pues que haya la cabeza de un este tigre otra vez en el Estado de México yo me encanta sacar estos cada semana temas de maltrato animal en el Estado de México y este fue un video que subió en las redes sociales entonces dice que se observa un cuerpo de tigre aparentemente sin cabeza y esto fue en Valle de Bravo estos son reportes de este de Valle de Bravo y esto fue en redes sociales esto también lo subieron en varios este programas de televisión creo que fue por TV bueno y en publicaciones en Facebook el chiste es que pues al parecer fueron las autoridades y que no encontraron nada ¿no? y bueno pues eso pues también este pues son nuevamente pues ahí este foquitos rojos ¿no? precisamente de uno ¿quién tiene un tigre en su casa? ¿no? y luego ¿quién fue el enfermo mental? que si tiene el tío el tigre en su casa pues vaya y lo haya mutilado de esta forma este ok pues ya sabemos que se empiezan con animales y luego va escalando la situación ¿no? Sí y dicen también ahí que pues supuestamente se va a investigar ¿no? que además si fue ahí este decapitado o si se trata de animales que están disecando con técnicas de taxidermia o tanormia tienen que hacer pues practicar la necropia y de taxidermia pues a lo mejor lo tenía en casa y se les ocurre sacarlo y hacer la broma y no bueno ya se amó más pero de todos modos la ley dice que si está el animal vivo o está el animal muerto en tu casa tienes que demostrar los saliosos animales pieles y todo lo que tengas de animales silvestres tienes que demostrar de dónde su legal procedencia pero así las cosas en el estado de mis bueno y con esta nota pues terminamos nuestro programa de hoy y bueno les agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y pues ahí déjanos en sus comentarios y pues ahí nos vemos en sus chau y pues ahí nos vemos en sus